Hola, muy buenos días y bienvenidos a la serie de como comprar los glifos correctamente En este capítulo analizaremos al ballestero También daré dos noticias sobre el canal, así que atentos Bueno, capítulo 5 de la serie como glifos comprar correctamente los En análisis del ballestero Esta vez las tropas a analizar son muchas, así que dividí el cuadro en dos partes Esta es la primera parte, daño base de 32 Pausen el video para ver el cuadro sin apuros Bueno, procedo a comentar Aquí vemos que el único que varía es el zombie Y lo demás se mantiene a partir de dos glifos Así que aquí sería recomendable comprar solo dos glifos Ahora veamos la segunda parte del cuadro Aquí está, y como vemos, los que varían son el caballo más el cristal O sea, cuando el cristal aumenta 24 de vida a la caballería El caballero de hierro y el centauro, nada más varía Y aquí vemos que es recomendable aumentar tres glifos Personalmente me encuentro mucho con la caballería dorada y el caballero de hierro Cuando ahorro en partida Yo le aumenté tres glifos, no es necesario aumentarle cinco Yo recomendaría aumentarle solamente tres glifos, no más Esa sería la recomendación viendo la información Pero como siempre, cada uno sus conclusiones Tengan en cuenta que sí se espera bastante del ballestero por su daño No es una tropa netamente para ahorrar como serían otras tropas de tier 1 Ya que tiene un buen daño y es a distancia En grupo puede causar muchísimo daño incluso a tropas de tier 4 Así que, aparte de ahorrar, podemos eliminar muchas tropas enemigas Y como básicamente el propósito de una buena gestión de glifos Es tener ventaja sacando el máximo provecho a las tropas en juego Pues, genial Es que es cierto, con una buena gestión de glifos Podemos tener la misma eficiencia de tropas con menos glifos Y podríamos comprar glifos a otras tropas clave para hacer que la balanza se incline a nuestro favor Solo es analizar, comparar, planificar y saber que te conviene más viendo la información que muestro en los cuadros Bueno, allí tienen el cuadro del ballestero en general Cada uno sus conclusiones Muchos ni usan al ballestero, pero para quien lo use, allí está la información y ya di mi recomendación Así que, pasamos a las curiosidades 1. Arthur le aumenta 4 de daño al ballestero Aquí les dejo el cuadro en dos partes del análisis de básicos del ballestero Más el daño que le otorga a Arthur 2. No sé Fin del análisis Fin de las curiosidades Ahora, los dos anuncios sobre el canal Saben que por el momento, ojo, por el momento, en este canal subiré contenido sobre Mirajin War Por el momento Lo pueden ver en la información sobre el canal Allí también lo puse Y los dos anuncios serán sobre esto El primer anuncio es sobre la serie que tengo activa Se viene un capítulo especial Este capítulo es clave, ya que no hablaré de una tropa en específico Sino del juego en general Claro, tendrá relación con la serie, cómo comprar los glifos correctamente Allí hablaré sobre el polvo que se usa para obtener los glifos Las formas de obtener los glifos para desencantar Los diferentes glifos, las casillas disponibles Tiers, combinaciones y muchas cosas más Por eso será un capítulo especial Espacial El segundo anuncio es que pronto subiré videos que no tengan relación directa con esta serie O sea, videos como gameplays o tops Sobre todo gameplays en el modo manual, que es el modo que más me gusta jugar Así que esperen el capítulo especial que estará muy bueno Y exactamente será el capítulo 10 de esta serie Que tengan muy buenos días Y en el próximo capítulo analizaremos al jabalí de batalla Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!